Hola y bienvenidos un días a mi canal. Ya tenemos el álbum completo de esta colección de Dragon Ball Super que vimos a lo tanto pues hace mes y pico en el canal. Así que nada, vamos a ver cómo queda el álbum ya completo y también quería comentar un poquito pues mis impresiones. Antes de nada también dar las gracias a toda la gente con la que he intercambiado me han ayudado mucho, ya sabéis quiénes soy si lo estáis escuchando y también mandar un saludo a mi amiga Joana por la carta perdida que ahora mismo no sabemos por dónde andará que a lo mejor algún día llega pero bueno, quería mandarle también un saludo así que nada, aquí tenemos el álbum ya completo. A mí es una colección que me ha gustado como muchas veces digo, digo si tengo que elegir entre cromos, entre Laming Cards y Cartas mi perdición son las cartas y luego en el siguiente escalón serían las Laming Cards y por último los cromos que me gustan pero bueno. De esas tres cosas pues es lo que menos me apasiona que por cierto hace poquito también salió en Francia una colección de Dragon Ball que dejaré el vídeo por aquí del canal de Dragon Ball Clash que se cogió una caja entera y estuve enseñándolo sobre una colección bastante interesante, un poquillo cara yo de momento no voy a coger nada de esa colección pero bueno, por si os interesa que sepáis que existe que subís ya una historia a Instagram y esa es una colección que te recopila prácticamente todo Dragon Ball tanto Dragon Ball, Z, GT y Super así que si tenéis curiosidad pues echarle un vistazo al vídeo de Dragon Ball Clash que es un canal que mola bastante y nada, como pudimos ver, es que ya lo tonto eso me apuesto a ver cuando subí el vídeo de los unboxing y tal y ya lo tonto ya ha pasado un mes y pico pero bueno, aquí tenemos la contraportada con esta imagen que me mola tanto aunque hay algunos peros que no me gustan en el álbum pero bueno, vamos a verlo por aquí, así es como queda aquí tenemos pues eso, el checklist con toda la colección también me acuerdo que en el vídeo cuando lo abrí los primeros sobres o el kit de lanzamiento, no sé ahora mismo me parece que dije, uy, pues esta carta es de tal color porque este personaje no aparece en el torneo de poder o algo de eso y me equivoqué, o sea, la división, como podéis ver, hay una división de colores y es que depende de la saga a la que pertenezca esa carta, ese personaje, ese vestuario pues está de un color u otro, ¿no? por ejemplo, las cartas rojitas son las pertenecientes a la saga de la batalla de los dioses luego las azules así, azul color menta de la saga de la resurrección de Freezer luego las moradas pertenecen al torneo de Champa las azulitas estas que podemos ver aquí son de la saga de Trunks del futuro y por último, pues las cartas azul oscuro que son, pues eso, desde la 75 hasta el final de la colección que está aquí, pues son azules oscuros, pues eso, porque son del torneo de poder y no sé si están todos, pero hay muchos, muchos de los personajes del torneo como suele ser habitual, pues en el principio de la colección tenemos este pequeño puzzle que la verdad que está guay ahora mismo no lo recuerdo, pero no sé si comprando la caja entera esa que abrimos completé el puzzle, me parece que sí, que no tuve que intercambiar nada para conseguirlo se dio bastante bien, ¿no? con una caja, pues he tenido de sobra aquí tenemos, pues eso, las cartas rojitas, porque son del arco de la batalla de los dioses y hay algunas cartas que me gustan más y otras que me gustan menos, ¿no? lo que pasa con Dragon Ball es que ya llega un momento, pues que las imágenes se empiezan a repetir demasiado, ya han salido de la colección de Tazor, de imanes, de cromos, otras colecciones de landing cards y pues eso, a lo tonto pues ya algunas imágenes se empiezan a repetir demasiado, pero bueno, aquí hay una cosa que no me gusta mucho y es que como podéis ver, la colocación de cartas, pues se podría haber currado un poquito más como podéis ver, pues los suyos besitos, pues que Goten y Trun, pues estuvieran juntos si al lado, por ejemplo, la carta de Goten, hubiese estado bien eso, pues el tener un poquito en cuenta la colocación de las cartas, ¿no? aunque bueno, luego cada uno me lo guarde como quiera yo lo he dejado así para hacer el vídeo, para que veáis cómo queda esto descuadrado pero yo creo que los suyos hubiese sido pues eso, que estuviesen juntitos Goten y Trunks pero bueno, y aquí tenemos pues la parte de atrás hay algunas ilustraciones que me han gustado bastante, bueno, por ejemplo, esta de Virus pues ya no me hace tanta gracia, ¿no? el boost también lo vimos en una colección anterior creo que de Cromos, creo que era una de estas versiones SD del personaje pero algunas cartas sí que están bastante chulas, ¿no? las de Goku tienen bastante buena pinta no lo he dicho, ¿no? pero en esta colección encontramos tres rarezas diferentes, ¿no? las habituales, que son las Laming Cards transparentes luego tenemos las cartas Top, que para mí son, yo creo que las más chulas y también las que más se diferencian, ¿no? pues se puede identificar rápido cuál es una carta top de una carta normal y luego tenemos las tarjetas de rareza super, ¿no? que son las que menos suelen salir y como podéis ver, pues a ver, tiene así un brillo un poco diferente y tal pero no es que me apasione, de hecho, cuando estaba haciendo el repaso digo, joder, pues no sabía que esta carta era de rareza super, ¿no? y la parte de atrás conmigo, ¿no? como podéis ver, pues las cartas Top se identifican rápidamente aquí tenemos, pues eso, con este colorcito, que son del arco de la resurrección de Freezer bueno, están muy chulas como este Freezer este Goku también está bastante bien, que me ha gustado y luego tenemos, por ejemplo, esta carta super, que también está chula pero es que es eso, llega un momento que ya se empiezan a repetir un poquito las ilustraciones, ¿no? bueno, este Vegetta, creo que lo dije en el vídeo, mira qué perspectiva más rara porque es que en un primer momento lo vi así y me parece que es como que si tuviera la pierna flexionada pero no sé, es una perspectiva un poco extraña aunque, bueno, también tenemos a Bados, que también está chula pero bueno, el tema de la colocación y eso pues también hubiese estado por así bien, si lo hubiesen hecho diferente, esta carta también que me encanta la verdad es que eso, hay algunas cartas que están, es que están espectaculares no, lo siguiente, es que el brillo que tienen y ya os digo, estas no son de las más raras pero es que las cartas top, yo creo que merecen muchísimo la pena bueno, luego aquí están algunas cartas de estas de rareza super que sí, bueno, sí que están bien pero yo qué sé, ya os digo me tuve que hacer un repaso y digo, anda, pues no sabía que tenía tantas cartas de esta rareza porque vamos, no lo parecen algunas luego aquí tenemos pues eso este color azulito que es de las cartas de la saga de Black algunas ilustraciones me gustan bastante como este Goku Black con Super Saiyan Rose Zamasu también está chulo, al igual que estas dos también y aquí pues empezamos pues ya con el torneo de poder que no sé si son las mismas ilustraciones que colecciones anteriores me parece que muchas siglas se empiezan a repetir pero es que es eso hasta que no avance un poquito el manga o quieran retomar el anime pues esto es lo que vamos a tener de momento no sé si en el futuro vuelven a sacar otras colecciones de la main card si no incluyen, yo qué sé nada de la peli de Broly, nada, pues dudaré mucho en hacerla yo me conozco, al final acabaré cayendo, creo pero mi primera impresión ahora mismo digo, que si vuelven otra vez con los mismos arcos argumentales y eso, digo, a lo mejor incluso me la ahorro y todo porque son falta eso, digo, algo de la película de Broly pues estaría bien porque el manga ya está avanzando bastante aquí tenemos a Caulifla que también me mola y aquí tenemos pues a Kale a Kefla que también está bastante chula aunque se me hace raro verla con el pelo moreno yo he acostumbrado a verla así en Super Saiyan se me hace extraña, ¿no? que Kefla que siempre la pongo al final del vídeo en los créditos, que me gusta un montón esa escena del anime está bastante, bastante guay aquí tenemos pues algunas cartas que sí que me han molado bastante este Goku está brutalísimo o sea, está bastante, bastante chulo con el efecto metálico no sé, son de estas cartas que estas sí que me molan son de rareza super o este Goku, que incluso pues eso es un Goku normal sin ser rareza top ni nada pero bueno, están bastante bien pero lo dicho, algunas ilustraciones ya se empiezan a repetir bastante como yo siempre digo, digo, estas colecciones a mí pues me divierte hacerlas, ¿no? el intercambiar cartas con la gente y tal y como habéis visto, pues me lo he tomado mucho con mucha calma, ¿no? fijaos, digo, han pasado mes y pico desde que me cogí la carta y el kit de lanzamiento y ahora es cuando la completo pero bueno, lo importante es que ya está, ya está completa como la quito porque esta ilustración no sé si habrá salido en otras colecciones pero yo no la recuerdo no sé, no sé, no sé Jiren también está bastante chulo aquí y aquí tenemos la última carta la de Teno y bueno, como dije también cuando abrí el álbum no me gusta que te vengan sobres, o sea, hojas extra dices que sí, que está bien, sea un mola guardar las repetidas y eso pero a mí me das un álbum con esto y dices es que parece un álbum de estos que les ha sobrado otras colecciones que no habrán vendido tanto y te lo cuelan aquí con esto de Dragon Ball yo soy más partidario de, pues sí, comprarme un álbum pues que el álbum sea, pues justo para la colección no que tenga sobres extra pero bueno, esos son manías que yo tengo así que nada, pues ya tenemos la colección completa yo os digo, una colección que yo me he divertido a mí es que esta cosa me divierte hacerlo me divierte el intercambiar, el comprar yo me entretengo por estas cosas así que nada, tenéis la cajita de comentarios para decir lo que queráis si estáis intentando completarla si os falta mucho o si os falta alguna pues también podéis decirlo por la caja de comentarios a ver si alguien lo lee y dice ay, pues yo te tengo esta repetida y ya, a lo tanto, pues entre todos la completamos así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!